Oriente se encuentra con Occidente. Cineastas traspasan las fronteras. La franquicia de Los Inmortales existe hace unos 20 años. Cuando Gaylen, Thomas y Alan Gruden nos propusieron hacer anime, preguntamos, ¿qué es exactamente el anime? Nos mostraron algunas cosas y dijimos, es un interesante estilo en dos dimensiones, con énfasis en una violencia espectacular y sorprendente, complementada por las poses de los personajes. Pensamos que podría ser un lugar perfecto para extender la franquicia de Los Inmortales a un género jamás explorado. Estamos hablando de un público mucho más joven y creemos que se enamorará viendo Los Inmortales, de la misma manera que se enamoró el público que vio la primera película hace 20 años. Uno de los mayores desafíos fue coger una franquicia americana como la de Los Inmortales, que habla sobre inmortalidad, sobre reglas y sabidurías que los seguidores de Los Inmortales conocen muy bien. Y transportar esa franquicia a Japón para dejársela en manos de un director japonés de anime clásico. Eso fue algo muy interesante. Optamos por una narrativa occidental tradicional e intentamos conjugarla con el anime, una animación sofisticada que se ha popularizado fuera de Japón. Fue un trabajo muy interesante porque la historia en sí es muy famosa en los Estados Unidos, pero nuestro desafío era saber si nuestro equipo sería capaz de entenderla y transponerla en consonancia con las expectativas del público. Lo bueno de la participación de Kawajiri en esta película fue que ha recogido un auténtico concepto americano y lo ha enmarcado en un sólido estilo de anime. Ha dado con una buena mezcla para la visión de un mundo, para el guión y hasta cierto punto para la narrativa, y ha introducido algunos kawajirismos dándole al anime un toque bastante clásico. Aunque se trate de una película completamente nueva, creo que vemos a Kawajiri en todo su esplendor. Es un clásico kawajiri. Siempre me han interesado tanto los largometrajes como la televisión, pero cuando pienso en las capacidades físicas, teniendo en cuenta que sólo hacemos una película cada cinco años y que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en un solo proyecto, resulta muy difícil expresar un camino creativo cuando trabajas con tantas personas. Dio gusto ver la sensibilidad de Kawajiri con las semejanzas que existen entre los inmortales y sus otros trabajos, porque él comprendía la angustia y los problemas que acarreaban la inmortalidad. David ha trabajado con nosotros durante muchos años. Estamos muy a gusto con la asociación que hemos creado. Todos congeniamos muy bien con William Panzer y no tenemos que preocuparnos de dar explicaciones a nadie sobre la leyenda. Estamos encantados con el guión. David ha sido una fuerza directriz detrás de la narrativa de los inmortales durante quince años. Nuestra intención era volver completamente a la narrativa de principio, medio y fin. Y esta película es lo que se le llamaría un híbrido, pero pensamos que el señor Kawajiri ha hecho un trabajo fantástico lanzando esto al mercado. Al principio, Madhouse Studios se sobrecogió frente al guión y frente a todo el contexto cultural que suponía los inmortales, porque se trata de una obra muy famosa. Todo el equipo estaba discutiendo durante un cuarto de hora y nosotros dos nos mirábamos el uno al otro. Hablan con el traductor otros cinco minutos y el traductor se dirige a nosotros y nos dice, vale. Y le digo, espera, ¿qué quieren decir con vale? Tratar con un director que nunca había trabajado con nada que no fuese su propio material fue un proceso difícil. Pero al final hubo concesiones por ambas partes y como resultado obtuvimos un producto maravilloso. Así que digamos que esta pena fue merecida. Esta película, Los Inmortales, es bastante distinta a las típicas animaciones japonesas. Y por lo tanto, nos sentimos muy afortunados de poder trabajar en ella. Afortunadamente, la comunicación entre el equipo japonés y el equipo estadounidense fue estupenda. Kawajiri hizo un buen trabajo junto a Galen, permitiéndole al equipo resolver muchas cuestiones creativas. Como por ejemplo, Nathan y Yussi, los compositores, lograron presentar trabajos magníficos que hubieran sido más difíciles de haber sido de otra manera. El productor había seleccionado algunas músicas cuyo tempo había gustado mucho al señor Kawajiri. Hizo el spotting en Los Ángeles y empleó esas pistas a modo de pauta. Cuando Yussi y yo nos encontramos por primera vez, nos dio un animatic. Era como un boceto de un storyboard que estaban grabando. Debido a la falta de tiempo, regresamos para hacer la secuencia definitiva, porque el animatic era prácticamente igual a lo que teníamos. Un poco más coloreado, ciertamente, pero era casi lo mismo. Al final nunca trabajamos con las imágenes definitivas. Fue un verdadero desafío trabajar así. Hicimos muchas pruebas y buscamos las maneras más insólitas para expresarnos. Durante la fase de composición hice mucho canto, mucho tamborileo sobre las mesas. Y hacía de mediador entre Kawajiri y nuestros compositores. Le enviaba cosas y él me decía, no, aún no es eso, ¿qué te parece esto? Y fue muy interesante trabajar con Galen, porque, de hecho, nos comunicábamos por correo electrónico mientras él estaba aquí en Japón. Yushi y yo, que estábamos en Los Ángeles, y Galen, que estaba aquí, estuvimos trabajando muy duro durante estas últimas semanas. Quería que la música no contase la historia, pero que al mismo tiempo imprimiese el tono de la película. Así que recibíamos peticiones del tipo, este trozo de música debe parecer sin vida. Lo cual fue interesante porque algunas surgieron de las traducciones o porque no dormíamos lo suficiente. Las revisiones venían de Japón, pero fue bastante ajetreado y difícil por las diferencias horarias. Otro aspecto de esta película es que nos movemos mucho en el tiempo, así que desde el principio intentamos proponer algo más moderno, con partitura de orquesta, pero presentando sonidos modernos. En general, estamos más en armonía con lo futurista. Existe toda una gama completa de seguidores de los inmortales. Aunque no estén interesados en el anime, les fascina todo lo que está relacionado con los inmortales. Y además, querrán saber la razón por la cual el director representa un icono tan reconocido mundialmente en este terreno. No veo ninguna razón por la que esto no podría ser un gran éxito e incluso hacer escuela. En Japón, los inmortales no es tan conocido ni es tan popular como en los Estados Unidos o en Europa. nos hemos dado cuenta, no obstante, que a nivel mundial capta muchos fieles seguidores. Las personas con las que hablamos, ya sea en convenciones, vía correo electrónico, sitios web, en la calle o por teléfono, están listas para esto y les hace mucha ilusión porque conocen el anime y están ansiosas por saber qué vamos a hacer con los inmortales. Estoy muy emocionada. Me encanta el mundo de los inmortales, los amigos, tú, todo lo que lo rodea. En pocas palabras, los directores tienen que hacer suya la película. Tienen que decir, esta ha sido mi película. ¡Esta ha sido mi película! 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 ¡Va! Pero, nunca olvides que tú eres Colin McCloud, de Clan McCloud. Bill Panzer y Peter Davis dijeron, necesitamos tres cosas. Un buen anime, una buena película de los inmortales y por supuesto, una buena historia. A veces, cuando escribes, el director está al servicio del guión. En este caso, el guión está al servicio del director. Conozco al señor Kawajiri desde hace mucho tiempo, así que estoy muy familiarizado con su estilo y con la manera que le gusta trabajar. En general, creo que hemos formado un buen equipo y yo disfruté de la experiencia. Confiamos plenamente en Kawajiri y su equipo para que reflejasen aquello en una película coherente y creo que han hecho un buen trabajo. Estoy deseando conocer las reacciones de los espectadores. Espero que estos 90 minutos transcurran rápidamente para ellos. Los horarios eran muy ajustados y la cantidad de trabajo era muy grande, pero al final pienso que el resultado ha quedado como me lo había imaginado desde un principio. Solo tengo un comentario. Dejadme más tiempo la próxima vez. Una conversación con Kawajiri. Una conversación con Kawajiri. Mi objetivo es crear y transmitir algo que yo personalmente disfruto observando. Es mi filosofía del entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Quiero compartir mi pasión. Quiero crear algo que sea lo mejor. ¿De qué manera podría proyectar mi mensaje? Estoy constantemente reflexionando sobre esta cuestión. Evidentemente, me gustó la versión original de Los Inmortales. Fue un trabajo magnífico. Me pareció muy estimulante. Para este trabajo, obviamente, hemos estudiado el original, que debe tener cerca de 20 años. El director, Russell Mulkehy, así como el reparto, como Christopher Lambert y Sean Connery, estuvieron brillantes. En mi caso, respecto al guión, quería sacar lo mejor de lo que nos pudo ofrecer el guionista. Y además, acrecentar a la obra mi estilo personal. El señor Kawajiri y yo tuvimos una pequeña riña en Japón acerca de las distintas ideas que teníamos para el guión. Pero como suele pasar con la mayoría de los guionistas, al final, tuve que ceder. Porque él era el director. Pero, estoy muy contento de que estuviese ahí. Tenía un gran sentido del argumento y de lo que era importante. Yo realmente intentaba colaborar y combinar lo mejor de cada uno, y al mismo tiempo quería aportar mi interpretación. Una de las cosas más difíciles fue recopilar toda la información y luego montarla en la estructura de una película de animación. Aquello fue un desafío. Trabajar junto a Kawajiri ha sido realmente una experiencia increíble. Porque él analiza una película considerándola en su totalidad. No solo se detiene en una escena o una parte de ella. Siempre que hablamos de canciones, de efectos de sonido, o de cómo fluye la historia junto a las voces superpuestas o al doblaje, quiere saber cómo afectará a la obra entera. Tú, mi amigo, eres inmortal. Vivirás siempre, si alguien corta tu cabeza. Viste a ser sacada de tu miseria. Viste a morir. Ya que esta película es muy interesante, quiero compartirla con un cierto público. Pero al mismo tiempo, sé que tiene que ser aceptada mundialmente, de la misma forma que ocurrió con Animatrix. Para mí, la verdadera belleza de Los Inmortales siempre ha estado en las transiciones, mediante las cuales alternamos constantemente entre presente y pasado. En la versión original, esta era también mi parte favorita. de cómo los mundos del presente y del pasado se entrelazaban de una manera tan elaborada y tan habitual. También he querido reflejarlo en esta película. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Colin? ¿Moya? Es mí. Venganza. La venganza constituye un tema principal en esta película. Sin embargo, no quiero promover este mensaje. No quiero hacer una película que esté basada en ese tema. ¡Colin! ¡Colin! ¡Tienes que suerte a mí! ¡No buscarás la venganza! ¡Tienes que traerás la muerte! ¡No! Quisiera que la historia fuese lo principal, que el público fuera absorbido por ella, y que lo que surgiese de esa aventura fuese lo más importante. ¡Colin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Kawajiri se introdujo en el mundo de los inmortales con suma credibilidad. Queríamos asegurarnos de que, efectivamente, se tratase de los inmortales, y que fuese un largometraje de anime dirigido por Kawajiri. Queríamos crear un espacio cerrado en Nueva York. Pensamos que sería perfecto para esta historia, y que esta especie de claustrofobia podría recrearse gracias a los efectos visuales. Así que concebimos en Manhattan una fortaleza en ruinas enclavada en el centro de Nueva York. Aquello fue lo primero que hicimos. Nuestra visión era la de un mundo inundado que creamos con los efectos visuales. ¿No has ever quitado? ¡Se perdido! El primer esbozo del guión, por ejemplo, indicaba que Nueva York era un vertedero rodeado de desierto. Pero, cuando vi los dibujos, de repente, todo estaba lleno de agua. En la visión de Kawajiri, los ríos se habían desbordado. Y todo estaba medio inundado. En cuanto a las causas de destrucción del planeta que vemos en la película, como el cambio climático, las catástrofes naturales o la guerra, podemos ver que muchas de ellas fueron probablemente ocasionadas por la estupidez de los seres humanos. Todas ellas son ideas que el espectador puede imaginar como posibles causas de la destrucción del mundo que ven. Creo que hemos hecho un buen trabajo al recrear y captar la atmósfera de la ciudad en nuestra película. Cuando fuimos a Nueva York, queríamos visitar todos los puntos turísticos, como el Museo Metropolitano. Pero, en vez de eso, estuvimos en los callejones sacando fotos de tapas de alcantarillas. ¡Mi nuevo mundo empieza! La próxima vez que vaya a Nueva York, solo quiero hacer una visita turística. Solo una visita turística. Nuestro destino debe ser servida. Espero que esta película ofrezca a los fans lo que están buscando. Sería bueno saber que habrá otra. Que haya una continuación no depende de mí, sino de la reacción de los espectadores. Y sería muy interesante ver los tipos de reacción que tendrán. Sí, es cierto, la historia habla de venganza, pero trata de muchas cosas más. Cuando Colin muere, no lo hace en el sentido físico, sino en el espiritual. Y el tema que más destacó fue el renacimiento de su espíritu. Estoy acostumbrado a las personas que corren de mí, como yo era el demonio. Pero lo que eres no importa. No solo te ayudaste a traerles la vacina, te traes algo mucho más importante. Te traes la esperanza. ¿Podemos afirmar que un ser humano que no está muerto es lo mismo que estar vivo? Es una pregunta muy interesante. Gracias por ver el video.